RCR, la red que comunica y une al Perú. Germán Alba, él es el superintendente de Relaciones Comunitarias de Yanacocha. Vamos a conversar con él sobre este problema que se ha presentado en Cajamarca sobre la falta de agua. ¿Qué es lo que ha sucedido para que estos dos días en Cajamarca no haya agua? Bueno, de todo, muchas gracias por la entrevista. En un tema de transparencia, hay una participación ahora abierta en una visita, en una inspección acá en Río Grande. Como ustedes pueden ver, hay presencia desde la Fiscalía, la Defensoría, la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Local del Agua, representantes de la Municipalidad y otras instituciones públicas preocupadas por este tema. Lo que básicamente ha sucedido es que Yanacocha, por un tema de un control ambiental, por el control de sedimentos que tiene en este dique, con ese que este dique está hecho para controlar sedimentos y a la par también poder almacenar agua, tuvimos el 31 de octubre a las 5 de la tarde que cerrar la compuerta porque ya habíamos llegado a un nivel de agua bajo que tiene sedimentos. Con esa lógica, se cierra la compuerta inmediatamente para poder nuevamente llenar el dique hasta un nivel que permita que el abastecimiento de agua sea normal. Eso ha ocurrido nuevamente a partir del día martes 2 de noviembre. Se ha empezado a descargar agua y en la fecha está casi la descarga normalizada. Eso se ha comprobado el día de hoy y están las autoridades justo para verificar el tema. Sin embargo, este tema no se prevé, no se coordina con CEDACA para que no pase lo que hemos visto. Existe una coordinación permanente con CEDACA y con la municipalidad. Acuérdense que con CEDACA ya años atrás y tenemos hasta ahora un proyecto, un programa de apoyo para el abastecimiento de agua en Cajamarca, y ese trabajo es permanente. Lo que ha ocurrido básicamente es que, frente a una emergencia de estrés hídrico, porque hace dos o tres semanas ha dejado llover abruptamente en Cajamarca, el clima se ha vuelto muy seco, y si no llega en Cajamarca pues no falta agua, no solo allá en la cocha, sino a todo el mundo, y tuvimos que hacer ese corte inmediato. El día primero de este mes nos comunicamos con CEDACA en forma telefónica para avisarle lo que había sucedido, e inmediatamente el día dos tuvimos una reunión a primeras horas de la mañana con toda la plana técnica de CEDACA, y en la tarde por convocatoria de la autoridad local del agua con todas las instituciones, y ya les planteamos inmediatamente que desde ese día ya se había reiniciado la descarga y las medidas correctivas que se estaban implementando. ¿Por cuánto tiempo estuvieron cerradas estas compuertas? Cerca de día y medio. Solamente un día y medio. Correcto. Ahora, nosotros habíamos conversado con el gerente de CEDACA y él señalaba que ustedes habían cerrado las compuertas porque estaban realizando limpieza. ¿A qué se estaban refiriendo con ello? No, de repente había habido una mala interpretación o entendimiento de parte de nuestro interlocutor. Lo que ha sucedido es que, como ustedes pueden ver, si baja el flujo de agua, lo que van a quedar son sedimentos. Y lo que no queremos es que el agua, ya con sedimentos, comience a salir fuera de nuestra estructura del dique grande. Lo que genera inmediatamente a nuestros vecinos más cercanos, canales, usuarios de canales de agua, incomodidad y reclamo. Entonces, eso ha sido básicamente. Y descartamos de primera que hay un tema de contaminación, de relaves mineros. Nada, eso simplemente es totalmente falso. Y como ustedes pueden comprobar directamente, que esto es sedimento. Y el sedimento viene de carreteras, de accesos, etc. Ya no tienen mayor contacto con nuestra operación. Y eso lo puede ahora... ¿Cuál es el flujo regular? ¿El flujo regular, el flujo habitual? ¿Cuántos sueltan de agua normalmente? Nosotros tenemos descargas de agua que varían. Y eso va a estar de acuerdo con la naturaleza y la cantidad de agua de lluvia que aparezca. Este plan de descargas es anual. Hemos estado entregando 500 litros por segundo aproximadamente. Eso ha ido variando. A veces baja a 400. En referencia al agua que consume la población, al agua que consume Cajamarca, ¿cuánto es el flujo? La captación de Sedacaj tiene entre 180 a 200 litros por segundo aguas abajo. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es que no solo Sedacaj también es la única usuaria, sino que hay canales de aguas abajo. Entonces, cuando hay un estrés hídrico como el que estamos mencionando ahora, es decir, falta de agua por condiciones climáticas, creo que todos tenemos que ajustarnos los pantalones, en el buen término de la palabra, porque no necesariamente uno de los usuarios se puede llevar todo el agua. Entonces, yo creo que ahí sí la autoridad local del agua, la junta de usuarios, Sedacaj, etc., tenemos que ponernos más en conciencia para ver cuánta agua podemos llevar de la que puede existir en el momento. Entonces, estas imágenes que nosotros habíamos llegado a ver, ¿se habrían provocado por los sedimentos que ustedes están señalando? Cuando ustedes el día primero encontraron muchas veces en redes sociales, algunas fotos de este dique que están viendo atrás, con un color medio amarillo, era básicamente sedimento, es decir, porque llegamos a la etapa de sedimento. Acuérdense que el reservorio o el dique, precisamente como dique, está hecho para controlar sedimentos. Si vamos bajando, vamos encontrando sedimentos. El color se refiere a eso. La idea es tener una capa superior de agua para que el sedimento se asiente y el agua limpia pase al río, como hemos visto hoy día. Ahora, ¿qué medidas se toman para que no se repita y podamos abastecer a Cajamarca de agua en caso tengamos una situación similar a la que hemos visto? Esa es una muy buena pregunta, porque pasa primero por un tema de mejorar nuestra comunicación, no solo entre Llanacocha y CACAC, sino entre todas las instituciones que estamos preocupadas por el tema del agua. Lo segundo es lo que inmediatamente se ha hecho, ¿no? En coordinación se modula, se regula la cantidad de agua. Hemos visto de muy buena predisposición, por ejemplo, la Junta de Usuarios del río Chonta con canales de agua, que menciona que aunque tienen necesidad de los canales de agua, puede ser momento de regularlos, y ellos son los que se encargan de regular el tema. Es decir, ¿cuándo le corresponde a CACAC, cuándo le corresponde a un canal X, al canal Y, etcétera, etcétera? Eso es una cosa importante. La otra cosa que tenemos que tener es que a corto plazo, nosotros seguimos trabajando con CEDACAC, ya tenemos perforado tres pozos de agua en la ciudad de Cajamarca. De esos tres, dos pueden entrar en funcionamiento ya. Entonces, estamos trabajando con ellos para darle el valor que se requiera y en el próximo año tener esos pozos funcionando. Y eso va a ayudar no solo a que el agua que coge CEDACAC venga de Río Grande, sino que venga de Río Grande, pueda venir de ronquillo, pero también se puede abastecer de estos pozos de agua que miran en la cocha y con trabajo en conjunto con CEDACAC se pueden hacer. A propósito de estos proyectos, ¿por qué se retrasaron? ¿Por qué estos proyectos se iniciaron cuando comenzó la gestión de Andrés Villar? Y basado en ellos, el exalcalde ya, ahora el señor Henry, ambos señalaron que antes de su gestión íbamos a tener 24 horas de agua potable en Cajamarca, pero sin embargo, el proyecto se ha retrasado. ¿A qué se debe eso? Este proyecto, como usted lo menciona, no necesariamente podría estar retrasado y fuera de lugar, sino que en este momento sí hay dos pozos efectivamente que pueden funcionar, que tienen agua y que pueden abastecer de agua a la ciudad de Cajamarca. Y eso lo podemos volver una realidad en los transcurso de los siguientes meses. Eso va a ayudar a corto plazo a solucionar el agua para Cajamarca. Pero la ciudad va a seguir creciendo y la población va a seguir exigiendo mayor cantidad de agua. Entonces tenemos que retomar nuevamente entre todas las instituciones cómo vamos a solucionar el problema de agua para la ciudad y para el campo. Acuérdense, años atrás dejamos casi en el olvido el tema de la presa del río Chonda. Esa es una opción que está a la vuelta de la esquina. Es una opción que necesita mucho trabajo, pero también mucha gestión. Pero también estamos trabajando con la autoridad local del agua y con la junta de usuarios porque hay un proyecto de hacer una represa en la zona de Hualtipampa, acá abajo, aguas abajo, que también podría ayudar al tema. O sea, todo puede sumar. Sumarían presas, sumarían pozos, sumarían descargas de agua, sumarían agua natural. Es decir, todos tenemos que sumar para poder bastarse de agua. Pero también hay un tema importantísimo, el uso del agua. Porque si usamos agua para lavar carros, para regar jardines o para otras cosas, creo que todos tenemos que tener conciencia en el uso de la mejor manera de usar el líquido de elemento. Acuérdense que el cambio climático ya nos tocó, ya estamos ahí en pleno y deberíamos aportar todos para ver cómo solucionamos esto a largo plazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.